Bueno, buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a mis queridos compañeros y compañeras constituyentes de toda Venezuela, de los distintos sectores sociales que hacen vida en nuestra patria. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, los invitados, a Marleni y el presidente Danielita que están conmigo, a mi familia. Buenas tardes a la Junta Directiva, a Fidel, a Carolin, al pueblo que está allá afuera también le enviamos nuestro saludo, nuestro cariño. En verdad un gran compromiso, ¿no?, en el cual se han metido ustedes. Claro, porque es que esto no es un trabajo nada más de la Junta Directiva, esto es un trabajo de toda la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso lo digo, ¿ves? Por eso lo digo y pido con toda la humildad que pueda tener el apoyo para salir adelante. Para que esta Asamblea Nacional Constituyente, de la cual nuestro pueblo tiene, porque los tiene, muchas expectativas, válidas todas ellas, pueda ponerse la altura de esas expectativas de nuestro pueblo. Nuestro hermano presidente de aquí mismo vino, estuvo aquí el día 24 y nos pidió que lo acompañáramos. Creo que se nos abren las puertas para acompañarlo, para que no dejemos solo el hermano presidente Nicolás Maduro y que esta Asamblea Nacional Constituyente con sus hombres y mujeres también pongamos la cara y pongamos el pecho en la calle para hacer lo que tengamos que hacer. Para hacer lo que tengamos que hacer. Sin complejos de ningún tipo. Sin complejos de ningún tipo. Es una institución extraordinariamente poderosa. Y está llena de hombres y mujeres de una altísima calidad humana y revolucionaria. Nos toca, después de una ardua tarea y hay que hacerle un reconocimiento sin ningún tipo de egoísmo, de ninguna naturaleza, la labor desempeñada por nuestra querida Delcy Rodríguez. Y le tocó la primera parte de esta Asamblea Nacional Constituyente con quizás una tarea que para muchos lucía imposible, que era establecer las bases para la paz de este país. Veníamos en verdad de una situación muy comprometida, muy comprometida, épocas de historia de cómo estaba nuestro país y quizás nosotros nos acordamos lo más cercano es en el paro petrolero del año 2002 y la guarimba y el golpe de Estado y los intentos de desestabilización y la OEA metía de aquí en una mesa de diálogo, era de negociación y acuerdos en aquel momento. Muy débil estaba el Estado, muy débil, tan débil estaba que no nos atrevíamos ni siquiera a intervenir en Plaza Altamira por las consecuencias que pudiera tener una intervención en Plaza Altamira y el comandante Chávez en su sabiduría dijo déjalo que se cocinen en su propia salsa y se cocinaron y quedaron doraditos. Tuve razón Chávez, tuve razón Chávez. Luego de eso vino aquel referéndum victorioso el comandante, el referéndum del 15 de agosto, victorioso el comandante Chávez, los que intentaron revocarle el mandato también salieron doraditos. Fue una jugada política de llevarlo aquí, aquí, en el comandante Hugo Chávez y los llevó, y los llevó. Y luego comenzó el tema de las misiones y comenzó el gobierno a... y es bueno resaltarlo. No había definición política antes del golpe de Estado. Fue el golpe de Estado que definió políticamente el camino de la revolución bolivariana hacia el socialismo. Fue el golpe de Estado. Y todo lo que se vino construyendo en función de nuestro socialismo, de nuestro socialismo. 2006, elecciones ganó el comandante, 2007 se perdió la reforma, se perdió la reforma, luego la enmienda, se ganó la enmienda, y ellos con sus intentos desestabilizadores, pero allá no había un gobierno débil, sino un gobierno sólido. No nos hacían ni coquito, ni coquito nos hacían. Luego, bueno, la enfermedad del comandante, su elección y la enfermedad del comandante, y el desastre para nosotros, que ha significado no tener a Hugo Chávez presente todos los días, físicamente digo, ¿no? Físicamente porque lo tenemos vivo todos los días. El que quiera saber dónde está Chávez, vaya para la calle, vaya a eso que dice Emilio, de la gran misión José Gregorio Hernández, vaya a los CDI, vaya a los hospitales, vaya a Chávez en la calle. Lo tenemos ahí. Y le tocó la responsabilidad a nuestro hermano Nicolás Maduro. Y fuimos a unas elecciones con todo en contra, hasta el ánimo en contra, hasta las ganas en contra, muy golpeado. Lo veíamos en las actividades políticas, las cuales acompañamos al presidente. El desánimo de nuestra gente. Y se ganó las elecciones, aquel abril, y ellos, ¿cuánto tiempo le dieron a Nicolás Maduro? Ni un día. Ni un día, la misma noche salió aquel señor, señor que casi nadie se acuerda de él ya, a llamar a descargar su rabia. Consecuencia, 11 muertos, dos niños del estado Zulia, dos niños, una niña y un niño, entre otros, aquí en el estado Miranda también, asesinaron a otros, a otros compañeros, estaban en Suátegui. La violencia desatada. No le dieron, no le han dado peronía una oportunidad. Y comenzó a debilitarse el estado. Comenzaron a debilitarse las instituciones. La primera gran fisura estuvo en la fiscalía y ante la debilidad del estado comenzó a imperar la impunidad desde uno de los centros más importantes para sostener esta constitución que es la fiscalía, la justicia, la impunidad. Y mire que hace daño. Hubo otros, por supuesto. Y hay otros todavía. No puede mencionar el trabajo minucioso de los señores dueños de los bancos privados para debilitar el sistema financiero venezolano. Es un trabajo minucioso. Primero se llevaron los dólares, montaron un banco fuera de Venezuela y después con esos mismos dólares intentan desestabilizar al país que le dio los dólares. Porque parece que el dinero no basta, también quieren el poder. Bueno, yo creo que van a tener el dinero que quieran, pero aquí en Venezuela el poder es del pueblo y no lo van a tener. Nunca lo van a tener. Nunca lo van a tener. Ni ellos, ni ninguno de sus enviados. Y el estado entró en una debilidad peligrosa, muy peligrosa. Que pudiéramos caer inclusive hasta en la anarquía. Y eran tiempos del 2014, cuando aquellos señores comenzaron a pasar los límites y comenzaron a hablar de la salida. De la salida, de la salida, de la salida. Que no era otra cosa que un golpe de Estado. Aplicando los manuales norteamericanos que para tal fin se aplican y se siguen aplicando en buena parte del mundo que los están aplicando ahorita en Nicaragua, por cierto. Quizás en una fase más despiadada. No se diferencia nada de los actos terroristas en Siria. Lo que hacen en Nicaragua los señores de la Guarimba. Apoyados por importantes sectores, entre ellos la jerarquía eclesiástica de Nicaragua. Cualquier presidio con Venezuela no es coincidencia. Es una política. Es una política de ellos. Pero entramos en una debilidad muy peligrosa. Muy peligrosa. Podemos caer en la anarquía. Y, modestamente digo esto, ¿no? Nosotros nos fuimos a la calle por instrucciones del compañero presidente Nicolás Maduro. Y nos fuimos a darle la vuelta al país y decirle al pueblo que Rondón todavía no había peleado. Que Rondón es ese pueblo que está ya esperando, paciente, que aguanta, pero que no tiene que caer en el juego del enemigo. Cuando nos toque a nosotros pasar al contraataque, lo haremos en el momento que nos toque pasar al contraataque, en el momento que nosotros decidamos, bajo las circunstancias que nosotros querramos, no cuando la derecha nos imponga sus condiciones. Y ese pueblo, otra vez con su conciencia, nos dio una demostración. Salió a la calle. Salió. Se prendió ese pueblo. Y comenzó a decir, si te metes con Nicolás, te metes con el pueblo. Y se preservó, a duras penas, la estabilidad. Gracias a, bueno, a todas las decisiones políticas que se tomaron a tiempo. Una de ellas, aplicar esta constitución, su artículo 348. Y el presidente llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente que inmediatamente desconoció la derecha. Pero esa Asamblea Nacional Constituyente fue como un torniquete contra ese desmembramiento del Estado. Y comenzó a recomponerse, a transformarse el Estado otra vez con pequeñas decisiones que no se podían tomar antes por la conspiración de una Asamblea Nacional burguesa en desacato. se cambió a la persona que estaba en la Fiscalía. Y no se cambió por capricho, se cambió por el Estado delincuencial en que había llevado a la Fiscalía General de la Nación, al Ministerio Público. Y comenzó a hacerse justicia. Poco a poco comenzó a hacerse justicia. Y se volvió a utilizar esta constitución. Y el compañero presidente, desde que llegó a la presidencia, ha hablado de diálogo, 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 diálogo por la paz. Y aquí estuvo el 24 y en su primera línea que habló, diálogo, paz, reunificación de nuestro país. Bueno, nos toca ahora nosotros seguir esa tarea de las líneas que dio el presidente ya con un... nosotros pudiéramos hablar con una paz tensa. Paz. Una oposición desarticulada y no se desarticuló por... una cosa espontánea. No. Y ahí es donde ellos volvieron, así como subestimaron al comandante Hugo Chávez, subestimaron a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro los llevó a República Dominicana. Los llevó a esta constitución porque después de la Asamblea Nacional Constituyente hubo elecciones de gobernadores y ellos participaron, entraron aquí, se les olvidó las guarimbas porque ellos pensaban que iban a ganar todas las elecciones, no lo dijeron, ¿cuántas veces lo dijeron? Todas las gobernaciones. ¿Cuántas veces lo dijeron? ¿Cuántas encuestadoras salieron a decir hoy cuál es la realidad? que ese pueblo volvió a salir a votar por los candidatos y las candidatas de la revolución. Una verdad. Y ellos siguen subestimando. Y subestimaron y dijeron, no, no vamos a participar en las elecciones de alcalde porque no las vamos a validar. Muy bien. Ahorita tenemos nosotros 308 alcaldías. Ojalá que no participen más nunca. Me parece perfecto. Esa inteligencia es, mira, en verdad, suprema. Gente inteligente como ellos que se necesitan para gobernar, que entregan los espacios. Ah, pero tú los escuchas diciendo, Nicolás tiene que irse y ninguno de ellos se va. Que no pudieron ni en la calle, no pudieron en elecciones y no pudieron con abstención. Ninguno de ellos se ofrece voluntario para irse, el que se tiene que ir es Nicolás, que lo ha derrotado en unas cuantas veces. Ojalá surgiera una oposición verdadera que sea capaz de hacerle propuestas a este país. Ojalá surgiera y ojalá esta Asamblea Nacional Constituyente sirva para eso. Ojalá sirva para eso, para abrir canales con alguna gente que esté dispuesta a participar y que hagan su propuesta, nuestra propuesta, nuestra propuesta es hoy, mañana y siempre el socialismo, que ellos expongan lo que quieran, pero nuestra propuesta es esa. Y hoy, luego de las elecciones, bueno, el compañero presidente nos ha pedido a esta Asamblea Nacional Constituyente que Delsi ocupe otras responsabilidades, fue permisada la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada. Y Delsi y nuestro hermano Eduardo Piñata se fueron a la, se fueron temporalmente, así como otros compañeros han ido temporalmente, Aristóbulo, siguen siendo de este cuerpo, con otras funciones, están autorizados por este cuerpo, por esta poderosísima y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Y ustedes saben que nosotros nos instalamos el 4 de agosto, ahorita apenas vamos a cumplir el primer añito, algo hay que hacer, ¿verdad? Algo hay que hacer para revolverles el agua a los señores de la amargura, algo debe hacerse, y esta Asamblea Nacional Constituyente tiene un mandato de al menos de al menos al menos dos años, se puede seguir, eso puede seguir, pues. Entonces, hay que continuar, es el nuevo comienzo, María Gabriela lo dijo, nuevo comienzo, lo dijo el compañero presidente Nicolás Maduro, el nuevo comienzo. ¿Cómo comenzar de nuevo? ¿Cómo comenzar de nuevo aquí? Yo pido ideas, y le pido a todas y a todos, yo mañana estoy convocando a todos los presidentes de comisión, la mañana, a las 10, 11, perdón, mañana, el jueves, el jueves a los jefes de comisión, y yo le pido a todos y a todos que en un papelito sencillito, una página, escriban ahí propuestas, sugerencias, observaciones, dudas, reclamos, lo ponen ahí, ¿para qué? Para sistematizarla, sistematizarla y comenzar a funcionar, ¿ah? ¿también? Comenzar a resolver algunas cosas que estén pendientes. Uno quisiera que en un debate intervina la mayor cantidad de compañeros y compañeras, vamos a tratar que eso ocurra, si respetamos los tiempos, si respetamos los tiempos, yo he hablado con el presidente, y el presidente ha dicho, no, bueno, es un nuevo comienzo, pues una nueva vida, vámonos para la calle, esto no es para estar aquí metido, una asamblea nacional constituyente no es estar para estar encerrado aquí, no, 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 y no, que el pueblo nos diga lo que nos quiera decir, pongámonos a la orden del pueblo y que nos diga lo que nos quiera decir, y nosotros buscaremos la respuesta que tengamos que darle al pueblo. Yo hoy veía, mire, el presidente dio unas instrucciones, nosotros, nosotros somos parte de esta revolución todos, ¿verdad? y todas, ¿verdad? Nuestro tiempo y nuestra vida, todo indica que está dedicada a esto, a las labores que nos dé la revolución bolivariana, a las labores que nos dé la revolución bolivariana. Yo hoy veía en Anzuategui, el presidente dijo de una orden de intervenir los mercados, ¿quién nos eligió a nosotros? ¿y cómo es que en esa lucha nosotros no vamos a acompañar al pueblo? ¿cómo es que no vamos a acompañar al pueblo? ¿cómo es que vamos a ver las cosas desde lejos? digo esto porque es que hay mucho trabajo por hacer y si vamos a un nuevo comienzo, vamos a un nuevo comienzo, yo tengo mi estilo, yo tengo mi estilo de de hacer tengo mi estilo de hacer pero me lo dijo Darío pero también tengo mi estilo de sentir y en estos tiempos yo lo único que le prometo y ofrezco es trabajo trabajo, trabajo de verdad por este país para acompañar a Nicolás Maduro el presidente Chávez nos dio muchas órdenes nos decía María Alejandra muchas órdenes nos dio el comandante Chávez una que en verdad tenemos una gran deuda con el comandante es la construcción de las comunas pónganos la mano en el pecho pongámonos la mano en el pecho la mayoría de las veces ha sido por iniciativa del pueblo organizado de las comunidades organizadas pero eso hay que empujarlo eso hay que empujarlo a veces miren nos encontramos y ustedes saben hermanos y hermanas una guerra contra el país una guerra puede dar la interpretación que se le quiera dar pero que tenga dudas que es una guerra contra este país trate de comprar en nombre de Venezuela medicinas en cualquier parte del mundo a ver si las puede comprar o trate de comprar alimentos en nombre de Venezuela en cualquier parte del mundo para ver si lo puede comprar si puede mover recursos para comprarle si es empresario si es lo que sea para ver si puede hacerlo libremente la guerra contra nuestro país si no lo entiende el que no lo entienda es bueno que revise pues para no decir otras cosas es bueno que revise históricamente lo que ha venido siendo la conspiración contra este país que hay problemas en la calle si hay problemas en la calle quien lo duda quien puede decir que no hay problemas en la calle quien puede dudar que eso afecta a nuestro pueblo quien puede decir no eso es mentira estaría mintiendo ese estaría mintiendo ahora lo que nosotros si tenemos que decir es que esas presiones del imperialismo que le hacen daño a nuestro pueblo que crean descontento que crean hasta deserciones están ahí pero jamás y nunca pueden vencer la dignidad de este pueblo el día que esas presiones comiencen a vencer la dignidad de este pueblo estaríamos entrando en un un gravísimo problema en un gravísimo problema esto se consigue lo dio el comandante Chávez la receta es la unidad de nuestro pueblo y la unidad de nuestra fuerza armada esa es la receta perfecta porque en otros países porque en otros países uno tiene que decirlo con mucho dolor pues comandante Chávez nos decía a nosotros miren Dios dado no vaya a ocurrir que dentro de 10 o 15 años estemos nosotros bajo una mata de mango comiéndonos un mango diciendo lo que pudo haber sido y no fue vean las experiencias cada vez que a la derecha se le da una oportunidad en que termina esa oportunidad represión persecuciones fascismo tratando de sembrar el caos en esta tierra esta tierra digo en América y el Caribe nosotros somos un ejemplo hemos aguantado todo esto y vamos a seguir aguantando no nos vamos a rendir y vamos a vencer seguro de manera que este laxo que queda de aquí no sé cuando termina la constituyente porque es que la constituyente tiene doble trabajo las labores propias de la constituyente y las labores de la asamblea nacional burguesa que está en desacato le tenemos que hacer doble trabajo porque ellos se reúnen y se reúnen 40 sin quórum de ningún tipo y ya sesionamos la camarita nosotros nos vamos a reunir pero para trabajar entonces yo les pido que en esa hojita nos pongan ahí hermanos hermanas lo que a ustedes se les ocurra lo que en verdad se nos ocurra de ideas lo que en verdad se nos nos parezca que sería una buena oportunidad para avanzar en este proceso constituyente yo las voy a recoger yo les pido a los presidentes de las comisiones que el jueves ya tengamos eso no dejemos eso a un lado pues no dejemos eso a un lado y luego nosotros vamos a a revisar las tareas que tenemos pendientes de las instrucciones que cuando vino el compañero presidente dio aquí en la asamblea nacional constituyente se han aprobado algunas leyes no hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica si no somos capaces y si nosotros las aprobamos aquí somos los primeros responsables de ir a la calle para motorizarla porque hay gente que ni siquiera sabe que se han aprobado esas leyes que deberíamos haber hecho nosotros irnos para la calle a explicarle al pueblo en asamblea en asamblea mire se aprobó tal ley que te va a beneficiar en esto en esto usted tiene que tiene que estar pila no sé darle una nueva un nuevo un nuevo comienzo yo de verdad les pido toda la ayuda que me puedan dar toda además voy a decir que desde mi corazón yo no tenía ningún plan de estar donde estoy ahorita pero jamás jamás he escurrido el bulto a ninguna responsabilidad que me da la revolución y a esta edad menos lo voy a hacer yo estoy absolutamente restiado con la revolución bolivariana estoy absolutamente restiado con el legado del comandante Hugo Chávez el que crea y esta función nuestra aquí lo decía cuando nos toque rendir cuentas nosotros pudiéramos decirle al país hemos cumplido y no será Dios dado cabello el que ha cumplido será esta asamblea nacional constituyente así como les pido ayuda para trabajar les pido que ayudemos al presidente Nicolás Maduro ayudemos a los ministros convirtámonos en en auxiliares el presidente ha dicho lucha contra la burocracia y la corrupción no puede ser que esta asamblea nacional constituyente tenga noticias de algún hecho de corrupción en algún organismo y la dejemos pasar verdad que no es correcto no es correcto nosotros recibimos la denuncia y se la entregamos al presidente y a los organismos del estado que actúen que actúen porque a ni un solo funcionario del estado se le dice vaya a un cargo a hacer negocios a robarse la plata del pueblo o vaya a cobrar comisiones a ninguno a ninguno se le dice porque hay unos que llegan ahí y después dicen no esto es para el partido para el partido eso no es así eso no es verdad no es verdad jamás se ha hecho eso ni se le ha dado instrucción a ningún funcionario cada quien es responsable de sus actos y si lo ponen en un cargo a administrar tres bolívares y usted se robó un bolívar responda por ese bolívar responda por ese bolívar si lo ponen porque tú sabes que es triste alguien que diga que es luchador de toda la vida y lo ponen en un cargo o que era que se yo en la universidad de los grupos de ta 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 y lo ponen en un cargo y terminen robándose los platos del pueblo eso no es bueno para ningún gobierno y para una revolución menos para una revolución menos ayudemos al presidente entonces usted cree que él no estaría feliz que lo ayudara estoy convencido los trabajadores y las trabajadoras bueno ustedes tienen el mando principal claro las mujeres jefas supremas de esta revolución la juventud aprender con todos aprender de todos y de todas y enseñar lo que tengamos que enseñar pero unidos unidos los hombres a trabajar cumplir orden ¿verdad Marco? claro lo que sea uno está aquí circunstancial bien bueno que aquí está una mujer y joder hubiese podido estar otra mujer pero tenemos a Tania pues aquí aquí en la vicepresidencia muchísimas gracias queridos compañeros cuenten con este soldado no me voy a cansar ni un solo instante el día que sienta eso no tendré ningún complejo en decir ya yo no puedo para darle el lugar a alguien que sí pueda pero hasta el último día que esté se lo juro que seré leal al legado del comandante Hugo Chávez a esta patria a este pueblo al hermano Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana ¡Chávez vive! 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 Gracias.